Hola, acá estamos, arrancando la jornada de grabación para lo que se viene, pero antes vení, 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 acompáñame, que hoy tenemos un invitado súper especial, José María, ¿cómo estás? Estamos felices de tenerte acá con nosotros. Contame, ¿a qué asociación perteneces? Muy bien, yo estoy también muy contento de estar a tu lado para hacer este pequeño reportaje, porque estoy de la Asociación de Horror en Argentina. El presidente se llama Silvio y a través de ellos hacemos esas salidas pactadas, que son las más lindas, cuando nos montamos 20, 25 autos y salimos a pasear y a hablar un montón de cosas. Y una vuelta que me gusta, que yo me la pego solito porque me gusta salir de noche, es ir a Rauch, ir a Las Flores, Las Flores a Rauch, Rauch Tandil, Tandil Mar de Plata, Ando Plata Buenos Aires. Con esta chatita me gusta, porque me preparo viajando y disfruto vivir. Buena música y darle para adelante. Wow, increíble esa Chevrolet 34, ¿me querés contar un poquito? Sí, como vos. Es hermosa. Este tiene un V8 350, con caja de quinta treme, aire acondicionable, visión hidráulica, paliflotante, tiene muchas cositas que hace el andar muy agradable. Tiene inyección, de la cual aprovecho mucho en la salida, porque está mejor regular. Tienen es un V8. Tienen es un V8. Increíble Ustedes no se pueden imaginar Lo que es estar arriba de esa 34 Salud Estamos súper cansadas Ya terminamos la jornada de grabación Así que ya está todo listo Tenemos esa 34 increíble En el día de hoy de la Asociación Argentina Hot Rod y la producción Como siempre ya está degustando La amplia variedad de pizza que tuvimos En el día de hoy gracias al catering De la firma Pizza Lo más hot, la verdad muy rica Y bueno nosotros ya tenemos Todo listo para lo que se viene Este domingo 20 horas En Pro 10 Elite por la pantalla Del Garage TV Los espero, no se olviden Chau 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 Chau